Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage. Y bueno, pues como siempre y como siempre lo vengo comentando, pues el día de hoy vamos a hablar sobre nuestras plantas medicinales. Entonces, el día de hoy pues tenemos a una, pues no sé si vieron el título, pero tenemos a una de las especias que revisten una importancia también fundamental. La vez pasada hablamos sobre la pimienta, pipernigrum, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el comino, el comino que tiene propiedades medicinales muy interesantes, cominum siminum, cominum siminum, esta, pues esta especie, ¿verdad?, que todo mundo tenemos en la cocina. Entonces, tiene unas propiedades muy interesantes, muy importantes, sobre todo, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta transmisión, ¿verdad?, la actividad potente farmacológica que tiene sobre algunos organismos que pueden ser patógenos o no patógenos, pero vamos a dar oportunidad a que más amigos se conecten y, pues como siempre, pues agradeciéndoles que estén presentes en nuestras transmisiones. Vamos a dar oportunidad, ¿verdad?, a que más personas, pues puedan accesar a la información que les estamos presentando. Entonces, vamos a dar unos minutillos, a ver quién nos apoya, quién se conecta el día de hoy. Y, pues, vamos a comenzar a nuestro, a nuestro en vivo. Marilu Rob, gracias, Isabas, gracias. Buenas noches, buenas noches a todos. Creo que se perdió la conexión. Me quedé, creo que yo me quedé sin conexión. Si me pudieran retroalimentar, a ver si hay si hay conexión. Creo que ya creo que ya hay conexión, me parece que ya hay conexión. Ah, dice que sí está bien la conexión. Es que de repente se quedó, se quedó, este, ciclado ahí mi, la, la transmisión. Entonces, pues, me estaba marcando que no había señal. Sara Luna dice que sí nos ve y nos escucha. Gracias, Sara. Agradezco muchísimo que estés conectada el día de hoy. Y bueno, pues, yo creo que ya vamos a, ya vamos a comenzar. Les comentaba que el Comino, ¿verdad?, tiene, tiene propiedades muy, muy interesantes, muy importantes y que, pues, bueno, el Comino, pues, todo lo, todo mundo tenemos Comino en nuestra casa, en nuestro hogar. Cominum siminum. Cominum siminum es el nombre científico del Comino. Entonces, esta, esta plantita, ¿verdad?, estas semillas, estos frutos, más bien, de la planta del Comino, así como los ven ustedes de sencillos, pero tiene una, una diversidad de principios activos muy importantes, sobre todo, lo que se refiere a aceites esenciales, que son los elementos que tienen una mayor cantidad de, más bien, es el elemento que tiene una mayor, que tiene en mayor cantidad el Comino. Entonces, estos aceites esenciales, pues, tienen, son diversos, ¿verdad?, pero uno de ellos es el que destaca de manera importante, que es el Cuminaldehido y tiene otros, otros aceites esenciales, como Pineno, tiene betapinenos y tiene pesimeno, también tiene ácidos grasos, ¿verdad?, tiene flavonoides, tiene resinas, tiene taninos, tiene proteínas, ¿verdad?, tiene también vitaminas del Complejo B y todos estos elementos, ¿verdad?, le dan una, pues, una importancia especial a el Comino. Entonces, como, como elemento nutritivo, también el Comino tiene estas propiedades muy interesantes, aquí les voy a comentar sobre los valores nutricionales del Comino, por ejemplo, cada 100 gramos de Comino nos van a aportar 415 calorías, tiene proteínas, 17.85, tiene también carbohidratos, tiene grasas, tiene fibra, tiene potasio, esto es muy, muy interesante, el potasio, porque nos va a ayudar, por ejemplo, 1756 miligramos de potasio en el, por 100 gramos, entonces, va a estar ayudando a beneficiar la salud del riñón de estas sales de potasio, también tiene sodio, tiene, bueno, tiene una menor cantidad de sodio, 168 miligramos, tiene calcio, también es fuente de calcio, tiene 912 miligramos, tiene hierro, tiene vitaminas B1 y tiene vitamina B2, entonces hablamos, estamos hablando de una proporción de 100 gramos de Comino que nos van a estar aportando todas estas, estos valores nutricionales, entonces, el Comino, por el Cuminaldehido, ¿verdad?, que es el, digamos, el aceite esencial que destaca dentro de todos los que tiene, ¿verdad?, nos va a aportar una actividad terapéutica muy importante, muy interesante, entonces, el Comino, pues, como podemos ver, ¿verdad?, tiene esta capacidad nutricional, pero también tiene esta capacidad terapéutica que podemos observar porque debido a los aceites esenciales, ¿verdad?, el Comino tiene propiedades digestivas, altamente digestivas, personas que están cursando con digestiones lentas, con digestiones pesadas, es importante que después de las comidas, ¿verdad?, sobre todo cuando está uno saturado de alimentos pesados y que en el caso de los que tenemos la vesícula lenta, ¿verdad?, perezosa, pues, va a contribuir de manera importante a mejorar el proceso digestivo, entonces, tomar dos o tres dedos de Comino para preparar una taza de té, una infusión, este tiene que ser en infusión, ya hemos hablado cómo se preparan las infusiones, entonces, después de la comida va a tener propiedades altamente digestivas, sin embargo, también para las personas que están inapetentes, ¿verdad?, este mismo Comino lo podemos ingerir antes de los alimentos, al menos una hora antes, para estimular el apetito, entonces, vamos a tener una actividad aperitiva, ¿verdad?, gracias al Cominal, que es un principio activo también que tiene el Comino y que va a estar estimulando al individuo que, pues, no quiere comer, ¿verdad?, dependiendo también diversas, las diversas causas por las cuales la persona, pues, no quiera o no tenga apetito, ahí, pues, el enfoque varía, ¿verdad?, pero podemos nosotros utilizarlo como aperitivo, entonces, lo podemos hacer, el Comino tiene una amplia actividad antibacteriana, entonces, voy a comentar aquí un documento que se llama Actividad Antimicrobiana de Cominus y Minum y, bueno, no voy a bueno, este documento es de, está raro el nombre, de MDK Mukofadiai y colaboradores, bueno, el Comino, como les comentaba, pues, tiene, gracias a los aceites esenciales que contiene, tiene una actividad antimicrobiana muy, muy importante, entonces, derivado de diversos estudios que se han realizado con esta, estas semillas, estas frutos del Comino, ¿verdad?, se determinó a través de este, de este estudio, ¿verdad?, de estas pruebas que estuvieron haciendo con el Comino, que tiene una actividad importante frente a Bacillus subtilis, Bacillus lechiniformis, Pseudomonas, Tricofitón, que es un hongo, este, otra levadura, la Cerviciae, también para los que, porque con eso, con eso fermentan la cerveza, y Saccharomyces pombe, entonces, tiene esta actividad antimicrobiana, bueno, está, está algo largo el estudio, pero se estuvo probando con diversos agentes patógenos y no patógenos, entre hongos, bacterias, levaduras, este, se puede, se puede, se hizo más bien un ensayo, ¿verdad?, para probar la actividad antimicrobiana, entonces, hay una diversidad de organismos con los que se hicieron pruebas, y bueno, son muchos, ¿verdad?, pero entre los que, pues, les puedo comentar es el Tricofitón, por ejemplo, este hongo, también frente a Escherichia coli, por ejemplo, Pseudomona Euruginosa, Staphylococcus aureus, ¿verdad?, de todo lo, este, que afecta mucho la garganta, eso en cuanto a bacterias, en hongos, por ejemplo, este Aspergillus Versicolor, el Tricofitón, que por ejemplo, es el más común, por ejemplo, en personas que les huelen los pies, ¿verdad?, y que también está muy presente en las uñas, este es uno de los hongos que están presentes en las uñas, también, este, frente a estas levaduras, Saccharomyces serviciae, frente a, a otro, bueno, digamos que de los más, son muchos, la verdad, son muchos, este, agentes, agentes, sobre los cuales tiene efecto, este, comino, ¿verdad?, pero bueno, esto es, digamos, por mencionar los más destacados, entonces, el comino, como les comentaba, pues, debido a sus aceites esenciales, tiene esta actividad, antimicrobiana, entonces, personas que están cursando con, con diversos procesos infecciosos, ¿verdad?, sobre todo bucales, nos va a ayudar a mejorar de manera importante, ¿por qué? por estos aceites esenciales, ¿verdad?, como la, estas encías sangrantes, por ejemplo, que derivan de procesos de gingivitis, por ejemplo, en la boca, ¿verdad?, también por los aceites esenciales, ¿verdad?, va a tener actividad carminativa, ¿esto qué quiere decir?, pues, que nos va a ayudar a expulsar gases, tanto intestinales, como estomacales, entonces, estas, estas propiedades, ¿verdad?, como les comentaba, se las confieren los aceites esenciales, el cúminaldehido que les comenté al principio, es uno de los responsables que va a tener esta actividad terapéutica, entonces, aparte de las, de las propiedades antimicrobianas, ¿verdad?, también tiene actividad antiparasitaria, esto es muy importante porque igualmente por los aceites esenciales va a mejorar o va a contribuir a evitar la proliferación de parásitos en el organismo, entonces, es muy importante tenerlo en consideración, hay otras plantas, ¿verdad?, que también tienen una diversidad de aceites esenciales como el anís, el anís verde, el anís estrella, entonces, comparten, estos aceites esenciales lo vimos en un, en un en vivo que tuvimos y hablamos sobre la importancia que tienen los aceites esenciales en las plantas aromáticas, entonces, es muy interesante conocer esta información porque, pues bueno, vamos a tener un abanico terapéutico mayor, ¿verdad?, entonces, es importante conocerlo. Hablábamos también de que el comino en su composición nutricional tiene hierro, entonces, las personas que estén cursando con procesos de anemia pueden consumir el té de comino, ¿verdad?, la infusión de comino, entonces, se puede, se puede utilizar para estos procesos dietéticos, ¿verdad?, claro, pues que se puede ir complementando con otros elementos, ¿verdad?, con otras plantas medicinales, pues dependiendo también el grado de anemia que esté presentando el individuo, entonces, es importante el tenerlo en consideración. También, también el comino y por sus aceites esenciales, algunas de las, de las personas que, pues vienen a asesoría presencial, ¿verdad?, y que se les ha sugerido el comino, pues para diversidad de, de desequilibrios, ¿verdad?, pues reportan también que favorece el sueño, entonces, y claro, o sea, tiene sentido porque los aceites esenciales, pues van a tener un efecto sedativo sobre el sistema nervioso, entonces, de esta manera, tiene, tiene un componente, ¿verdad?, sedante, tranquilizante y va a mejorar el sueño, entonces, el comino tiene esta característica muy importante, entonces, hay que tenerla en consideración para los que preguntan, ¿verdad?, en el grupo, porque siempre, siempre hay personas o amigos, ¿verdad?, que están preguntando para poder tranquilizar el sistema nervioso, para poder dormir o descansar de una mejor manera, entonces, ahí está la solución, está en la cocina el comino, yo creo que todos los que estamos aquí en este momento, todos tenemos comino en nuestra casa, entonces, podemos prepararlo, en infusión, recuerden que es en infusión, y también, como les comenté hace un momento, dentro de la gama de principios activos que tiene, pues también tiene taninos, recordemos que los taninos, pues, son principios activos que son astringentes, entonces, van a estar ayudando también a mejorar los procesos diarreicos, cuando haya, por ejemplo, también estas diarreas por infecciones, entonces, hay que tenerlo muy en consideración al comino, porque así como lo ven de chiquito, y es muy poderoso el comino, ¿verdad? Entonces, va a estar teniendo efectos positivos, y también, cuestiones de uso tradicional, el comino, pues, también se utiliza, ¿verdad?, en algunas regiones para favorecer la galactogénesis, ¿verdad?, cuando se requiere que durante el embarazo, más bien durante la lactancia, pues, se pueda mejorar la producción de leche, hay otras plantas también, pero bueno, no hay como ejercitar, ¿verdad?, estimular la glándula mamaria para que se produzca leche, y eso, pues, lo hace el bebé, entonces, este, tomar suficiente agua, y bueno, eventualmente, pues, tomar comino o inojo, por ejemplo, este, para poder estimular la producción de leche, entonces, es importante el uso del comino en esta, en esta parte, nos dice, este, bueno, y hay más, o sea, hay más, este, efectos terapéuticos que tiene el comino, también, los mismos aceites esenciales, por ejemplo, las personas que tengan gripe, catarro, flema, se puede utilizar el comino para, este, expulsar las flemas, entonces, esto es muy importante, y va a estar favoreciendo la desinflamación bronquial, entonces, lo podemos utilizar de manera, pues, terapéutica, recuerden que, pues, hay que asesorarse, ¿verdad?, pues, para el uso correcto de las plantas medicinales, y, pues, bueno, de esta manera es como podemos nosotros hablar hay mucha más información sobre el comino, hay información muy específica sobre los principios activos, que, bueno, toca investigarlo, ¿no?, pero, de manera general, es lo que podemos comentar sobre el comino, y, en general, las plantas aromáticas, las plantas que tienen aceites esenciales, estos aceites esenciales van a tener un efecto muy importante sobre nuestro organismo, entonces, siempre hay que tener en consideración la preparación de las infusiones de las plantas aromáticas, ¿verdad?, estas no se tienen que hervir, porque, si no, los aceites esenciales se volatilizan y se pierden, entonces, siempre estas plantas aromáticas hay que prepararlas en infusión, ya vimos cómo preparar una infusión, y, bueno, pues, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues, ahorita es momento de hacerlo, y voy a saludar a Marilu Rob, dice, a Sara Luna, a Jessica Chavero, dice, buenas noches, a Luz Helena Gómez, dice, buenas noches, a Fernández Gigi, dice, Fernández Gigi, dice que su mamá está sin apetito y desganada, bueno, pues, le puede ayudar, le puede ayudar un tecito de comino una hora antes de la comida como aperitivo, entonces, le puede ayudar el té de comino, la infusión de comino, Patricia, Pati, hola Pati, buenas noches, desde Cuernavaca, dice Tere Chavarría que si es de sabor fuerte, si es de sabor fuerte, pero rico, o sea, tampoco es una cosa así que no se pueda tomar, pero es muy rico, y ese sabor fuerte se lo da el cumin aldeído, que es el aceite esencial principal, y bueno, toda la gama de aceites esenciales que tiene, este, eso pues es lo que le le favorece al comino, recuerden que dentro de la medicina tradicional mexicana, pues el comino es considerado una planta caliente, verdad, también el comino tiene propiedades analgésicas, entonces, en caso de dolor, en caso de cuestiones musculares, pues podemos preparar nosotros una alcoholatura, verdad, o incluso podemos preparar una pomada de comino, y la podemos aplicar en la zona de dolor, si no tenemos alguna otra planta, pues estos aceites esenciales también tienen capacidades analgésicas, entonces nosotros tenemos prácticamente ahí una planta que es muy, muy completa, y que podemos estar utilizando, dice, Patricia Hernández Torres, dice, para controlar la presión arterial sirve, pues en perspectiva, verdad, por las sales de potasio, la gran cantidad de potasio que tiene, sí puede mejorar la presión arterial, verdad, porque va a estar favoreciendo la orina, que eso es importante, pero bueno, esto es nada más en perspectiva, verdad, habría que probar y si la persona está tomando su medicamento, entonces ver que no interactúe de manera negativa con la persona que está tomando sus, pues sus, las cosas farmacéuticas, verdad, Enrique Archundia, gracias por conectarte, Patricia Torres, hola, hola, Pati, hasta Cuernavaca, y bueno, pues no sé si tengan más preguntas, si tengan comentarios, ahorita es el momento de hacerlas y saber que el comino, verdad, pues tiene toda esta gama, todo este abanico de posibilidades terapéuticas y que podemos usarlo de una manera pues fácil porque pues prácticamente pues lo tenemos ahí en la cocina, esa es, esa es la la ventaja de conocer, verdad, pues los principios activos, porque conociendo los principios activos, pues vamos a conocer también las propiedades terapéuticas que en teoría o en una perspectiva más amplia puede tener sobre el organismo, entonces eso es importante, de hecho cualquier planta va a tener efectos sobre el organismo, verdad, porque son entidades o son componentes que tienen, todas tienen compuestos fitoquímicos, verdad, y que todos van a tener un efecto positivo o negativo en el organismo, dependiendo la planta, dependiendo la dosis, entonces esto es muy importante porque no todas las plantas medicinales pues están estudiadas de manera profunda, digamos, verdad, pero pues si hay un buen número que nosotros podemos y que tenemos al alcance y que pues ahí está la información, justamente para eso venimos haciendo esta serie de en vivos, de programas, pues para que ustedes tengan todavía una mayor perspectiva sobre las plantas medicinales, en el caso del comino, pues este viene siendo un remedio pues prácticamente ancestral, verdad, porque siempre, por ejemplo, en las curas de empacho, por ejemplo, es uno de los elementos que no pueden faltar porque es lo que va a ayudar a favorecer el, toda la, la acumulación o la indigestión, verdad, gracias a los aceites esenciales, se administra también con un poco de bicarbonato de sodio, pero la respuesta que tiene el individuo frente, que está empachado, verdad, este, es, es sorprendente porque el té de comino le ayuda enormemente a desinflamar, le ayuda enormemente a eliminar gases por arriba y por abajo y viene una mejoría casi instantánea con el comino, entonces, muy, muy útil y sobre todo, pues muy barato el comino. dice Tere Echavarría, dice, yo uso el tomillo para todo antibiótico, sí, el tomillo Timus vulgaris también tiene una gran cantidad de aceites esenciales, uno de ellos es el timol, verdad, que es el principal aceite esencial que tiene el tomillo y también el tomillo tiene un amplio espectro frente a una diversidad de agentes patógenos y no patógenos, verdad, entonces, el tomillo es el gran antibiótico natural por excelencia junto con otros, verdad, ya vimos ahorita el comino, también piper nigrum tiene efecto positivo sobre estos agentes, bueno, positivo para nosotros pero negativo para los agentes patógenos, verdad, entonces, muy, muy útil también el tomillo y nos damos cuenta de esta manera que el remedio pues lo tenemos ahí en la cocina prácticamente, entonces, no debe faltar precisamente toda esta serie de especias, verdad, que están al alcance y que podemos nosotros comenzar a utilizar, pues este tema pues se antoja como para hacer un curso de medicina en la cocina o este algo así, ¿no? un este algo que esté enfocado a la cocina, entonces, porque allí hay una prácticamente hay una farmacia, eso siempre lo he dicho, ¿no? entonces, nada más que pues hay que conocerlo, eso es importante, entonces, quizá hagamos un cursito al respecto y bueno, si lo hacemos, pues ahí vamos a estar haciendo la invitación, Chico Aventuras, saludos, Chico Aventuras, dice Fernández Gigi, dice que gracias por el conocimiento, pues gracias a ustedes que están que están conectados, recuerden que este programa pues lo hacemos con mucho cariño para ustedes, ¿verdad? Tere Echevarría dice, sí, muy económicos, efectivamente, pues son son cuestiones económicas que podemos nosotros este pues tener ahí en la cocina, dice Tere Echevarría de especias, ajá, sí, un cursito de especias, estaría bien ahí para que, para aprender todavía un poco más sobre, sobre las especias, ¿verdad? dice Venus Valdés, hola Venus Valdés, gracias, gracias y nos saluda a todos, Venus Valdés, bueno, pues comentarios, ahorita es el momento de hacerlos para, pues para ampliar más las dudas, este, ahorita es el momento de hacer los comentarios, entonces, recordarles pues que estamos transmitiendo también en nuestro canal de YouTube, como Herbolaria Mexicana para todos, estamos haciendo en vivos también en Telegram, en nuestro canal de Telegram, estamos hablando un poquito más en libertad, en, este, en Telegram, pues algunos temas que van complementarios ahí a las plantas medicinales, estamos hablando, en Instagram también, estamos en TikTok, y pues aquí por nuestra fanpage y ya no sé por dónde más, creo que ahí nada más, todos como Herbolaria Mexicana para todos, si quieren y si gustan, este, integrarse, ya compartí por ahí la liga en el canal de nuestro canal de Telegram para quienes quieran unirse a ese canal, este, pues ahí estamos hablando sobre plantas medicinales y otros temas también que van asociados a las plantas medicinales. Dice Tere Echavarría, entonces con bicarbonato, el comino para curar empacho, bueno, el empacho es un procedimiento, ¿verdad? Dentro, más bien, la cura de empacho es un procedimiento que se hace dentro de la medicina tradicional mexicana, entonces después de esa cura de empacho, administramos nuestro té de comino con un poco de bicarbonato para favorecer la expulsión de gases y favorecer el proceso de desinflamación, ¿verdad? de los intestinos y de todo lo que se da porque el empacho pues es algo que está ahí atorado, ¿verdad? tanto en niños como en adultos que normalmente pues en los niños pues es que se comieron un chicle, que se comieron algo que no debían y eso fue lo que les está causando ese malestar, se pueden presentar diarreas, se pueden presentar incluso hasta vómitos y este me ha tocado me ha tocado que van con el con el asesor profesional especialista en la salud de los niños y les manda pues antibióticos y cosas así y no se compone y no se compone y pues ya resulta que pues están empachados los niños, las mamás pues saben mucho de eso, ¿verdad? Entonces no le tengan miedo a la tronada de empacho, es muy eficiente, claro, con alguien que la sepa hacer, ¿verdad? Dice Lupe Coronilla, hola Lupe Coronilla, saludos, Tere Echavarría, dice ok, mil gracias, ya me queda más claro, entonces, pero si no hay quien haga el procedimiento entonces pues le puedes dar un poquito de té tanto al adulto como al niño, no le pasa nada en lo que buscas, pues eso va a aliviar esas inflamaciones porque pues yo creo que todo mundo nos hemos empachado y este de verdad que se siente horrible tener la panza ahí como globo y este y nos favorece, nos favorece el té de cominos judy arroy hola judy arroy no te había visto gracias por conectarte y ¿qué más? ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario? sí, dice Tere Chavarría dice sí con tantas harinas pues es que las harinas pues tienen de por sí el gluten inflama eso por un lado y por el otro este el pan pues lleva levaduras lleva esa levadura ya ven el efecto de la levadura pues es esponjar la masa la harina ¿verdad? y por lo el mismo efecto genera adentro en nuestro en nuestro intestino entonces evitar esa cosa del gluten sería lo más conveniente y otros alimentos que producen inflamación a nivel sistémico dice Patricia Hernández Torres que si tiene alguna contraindicación si este no administrar a mujeres embarazadas y las personas que son diabéticas moderar el uso del comino moderarlo y sobre todo pues si están tomando sus este pues lo que les recetan ¿verdad? el asesor profesional de la salud entonces hay que moderar el uso del comino porque si produce una baja importante en la glucosa dice dice Pati que muchas gracias y bueno pueden el espacio está abierto no nada más para dudas del comino sino de cualquier otra duda que tengan ustedes ahorita es el momento para preguntar lo pueden hacer entonces recordarles también que tenemos nuestro curso básico de herbolaria de seis módulos y tenemos seis talleres que ya ni me acuerdo cuáles son síndrome del intestino irritable y su abordaje con fitoterapia plantas para el sistema inmunológico saumerios y plantas mágicas elaboración de pomadas tenemos otro de herbolaria tinturas y microdosis y tenemos otro que se llama lectura con huevo y su interpretación entonces para quienes quieran conocer un poquito más sobre esta forma de diagnosticar desde el punto de vista de la medicina tradicional mexicana que es muy interesante porque pues ahí se pueden apreciar también una diversidad de cosas a través de la interpretación de un huevo como elemento diagnóstico dentro de la medicina tradicional mexicana entonces quienes quieran pues pueden mandarme un mensajito y con gusto les mando la información y pues también tenemos venta y envío de plantas medicinales tenemos asesoría herbolaria en línea y presencial para quienes así lo quieran y bueno todo lo que tenga que ver con plantas medicinales aquí lo pueden encontrar en herbolaria mexicana para todos con su servidor alberto sánchez o alberto herbolario alguien por ahí me decía herbolas pero bueno este ahí está la información entonces bueno si ya no tienen dudas si no hay preguntas pues yo me voy a despedir de todos ustedes les agradezco muchísimo la información les invito a que se unan a nuestro canal de telegram compartimos compartimos cosas interesantes entonces en nuestro canal de telegram estamos haciendo en vivos también eso es importante dice dice Tere Echavarría dice alguna planta para regenerar una herida ya cerrada pero arde mucho internamente pues puede ser que no esté cicatrizada de manera total ¿verdad? entonces por una herida ya cerrada pero arde internamente entonces caléndula te puede ayudar un té de caléndula lo puedes tomar tres veces al día este y te va a ayudar el calendulócido que tiene la caléndula te va a ayudar a este pues a que el tejido ¿verdad? se vaya se vaya cerrando de mejor manera Patricia Hernández manda bendiciones Katia Molina se acaba de conectar ella está Katia está en Chicago Illinois y ella ya tomó todos nuestros talleres y el curso ella ya está hasta haciendo productos y ya creo que hasta Puerto Rico los manda entonces este pues una alumna muy muy aplicada muy dedicada y que bueno pues está teniendo también buen conocimiento sobre todo pues allá en la USA dice que llegó tarde pero seguro pues sí ya casi nos vamos Katia pero bueno gracias gracias por estar presente les invito a quienes quieran ¿verdad? y así lo deseen a compartir este esta transmisión con la finalidad de que le llegue a un mayor número de personas este conocimiento Tere Chavarría dice que gracias pues gracias a todos ya nos vamos si ya no hay preguntas si ya no hay comentarios les agradezco mucho su atención y nos vemos en la semana porque ya estamos transmitiendo con mayor frecuencia con mayor regularidad y compartiendo temas aquí en nuestra fanpage importante entonces les invito a compartir vamos a estar ahí este teniendo algunas asesorías en línea de manera como de como si fuera un donativo de mi parte entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo y yo creo que en la siguiente pues vamos a ver vamos a ver este qué mecanismo implementamos para quien quiera alguna asesoría pues lo podemos lo podemos este manejar dice nivel energético normal NEN NEN en biomagnetismo gracias gracias por conectarte quien más bueno mi querida amiga Kunda Cov Kunda Cov gracias hasta Coatzacoalcos también Kunda Cov tenemos ahí convenio con Kunda Cov allá en Coatzacoalcos también una gran experta en todas las alternativas y complementarias tradicionales alternativas y complementarias las medicinas gracias gracias Katia Katia Molina dice que nos los invita a todos a los cursos a los talleres Sara Luna dice gracias gracias que excelente programa saludos desde Guanajuato pues un saludo hasta Guanajuato Sara gracias de verdad les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la semana yo creo mañana el martes no sé este ahí denle la campanita para recibir las notificaciones muchísimas gracias que descansen y recuerden unirse a nuestro canal de telegram les conviene entonces este ahí ahí estamos ya por ahí pegué la liga ahí búsquenla por favor en el en el feed de nuestra fanpage ahí está la liga y solitas ingresan muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente de la de la de la de la Gracias.